...no es auja. A ver, pasa lo siguiente. Hay un señor que se llama Nino Panchal, que se me acercó a mí mientras estaba trabajando en la radio. ¿Qué radio? No, ya, ya, pues de tiempo, usted sabe. Con la Jadera Suárez, de una, dos y media. ¿Qué lo piste? De luna, viernes. Ya. Ya. Bueno, ¿qué sucede? Que fíjate que él me dice, tú has oído hablar de la astrotometría, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Pues bien, supuestamente, un hombre, que es un chamán, que no le asasco a la tecnología, descubrió en unas largas y profundas meditaciones que existía una clara relación entre ciertas frecuencias de manchas solares, las de mayor intensidad, que se provocan en la corona del sol, provocando su consiguiente temblor fuerte y hasta terremoto, en el mismo punto en la Tierra. Vale decir, si en un punto cardinal del sol, si es que estuviera mapeado igual que nosotros, sucede esta mancha solar, inmediatamente, dos o tres días después, con un máximo de cuatro, se provoca un temblor de proporciones como una relación especular provocado por el astro rey. Pues bien, antes de entrar al tema que realmente vamos a tocar hoy día, que tiene que ver con un paso mayor, que tiene que ver con la manipulación mental, a propósito del sol, quiero entregarle un dato que tiene que ver con lo mismo que hablamos la semana pasada. Y el sol parece ser que efectivamente o irrefutablemente sí tiene que ver con parte de los sismos de nuestro planeta y que se amplificarían, primero por la alineación que se está sucediendo conforme nos acercamos a diciembre del 2012, y no solo eso, sino también por la presencia del famoso comete Lenin, que según va circundando y va pasando y se alinea con el sol y la Tierra, cada vez que ha sucedido eso, ha habido una catástrofe que tú y yo conocemos muy bien. ¿Cuáles son esas? Te las explico en este video. Y es más, te digo cuándo va a suceder la próxima similar a la anteriores. Y estamos hablando de septiembre, señor. ¿Qué? El día 8 de marzo del 2011, la usuaria de YouTube, Mueve Nania, publicó este video en el que comenta que el 27 de febrero del 2010, el cometa Lenin, la Tierra y el Sol se alinearon. De manera que Mueve Nania, tres días antes, advirtió que durante la próxima alineación ocurriría un terremoto en Japón. A partir del terremoto de Chile, vio los fenómenos que se juntaron. Y a partir de eso hizo una predicción para un año más tarde. Súbele, por favor. El 9 de marzo del 2011, Mueve Nania publicó otra advertencia citando cinco ciudades, entre ellas Tokio. Y el 11 de marzo ocurrió el terrible sismo de 8.9 grados Richter que desató un tremendo tsunami. ¿Acaso fue una coincidencia? ¿O efectivamente estas alineaciones tienen influencia en la Tierra? Observe con atención. En el simulador de la NASA, se visualiza cuándo acontecerá la próxima alineación del Sol, la Tierra y el cometa Lenin. Será el 27 de septiembre del 2011. Lo que se conoce científicamente es que se trata de un nuevo cometa. Su máximo acercamiento al Sol será el 10 de septiembre del 2011, a 72 millones de kilómetros. Nuevo dato que me quieren checar mi amigo Eduardo. Y atención, que paso a explicarlo a Gamma de Berkón, que no es Jauja viejo. Carlos 1732 en Twitter nos dijo hoy en la tarde que la cola del cometa Lenin creció por sobre los 200.000 kilómetros, según informó Leonid Lenin. Y por claro, se hachamos en agosto, estamos un mes y un poco más, pero que sea lo siguiente, les paso a explicar. Y aprovecho con el permiso de los señores directores y productores, quiero dar un gran saludo por la tremenda acogida que voy a estar en dos días más, el día sábado, en Concepción, en la sala 2, dando charlas donde podemos conversar precisamente de eso. Muchas gracias. Y dicho esto, quiero explicar lo siguiente. Una mujer que está metida en el asunto de la astrotometría, así por su propia dedicación a la meditación y el chamanismo y todo lo demás, cuando ocurrió el terremoto en Chile, ella, no particularmente con ninguna vinculación con nuestro país, le llamó la atención de cómo su grupo habló acerca de la alteración de las ondas cuando se viró un poco el eje de la Tierra, que en nuestro terremoto logró provocar cambios de eje. Pues bien, ella se dio cuenta en el mapa estelar que se había provocado una alienación perfecta entre la Tierra, el cometa Lenin y el Sol. Y junto con eso, acercándose cada vez al centro de la galaxia, que ya vamos a tratar ese tema. Entonces dijo, ok, voy a suponer que esta coincidencia geométrica tuvo que ver algo. De ser así, yo puedo calcular, al dar la vuelta al cometa, cuándo sería la próxima vez que esto deberá volver a ocurrir. Esta es la inyección. Y dijo, 11 de marzo del 2011. Y entonces echa la talla y hace un video a un año de que eso suceda. Y dice, si tú vives en cualquiera de estas fallas de México, Chile, Japón o no sé qué, te recomiendo que tome vacaciones entre el 10 de marzo y el 20 de marzo, que es más o menos el rango que debiera ocurrir algo. Que es lo mismo que en cuatro días debiera producir algo. Sucede el terremoto de Japón, el 11 de marzo. Ella se toma la cabeza y comienza a subir videos ya de forma mucho más rigurosa y dice, ok, coincidencia, no, no lo sé. Pero me veo la obligación de decir cuál es la próxima fecha que va a volver a ocurrir este fenomenal. El 27 de septiembre de este año. Así que si usted vive acá, tome vacaciones entre el 25 de septiembre. No sé, pero saben que supuestamente, y así lo hablamos con el papá de Javier Azuala, que es un geólogo así, Juan, de los Power. Según él, esta teoría no está publicada en términos científicos, no se sabe, no se puede decir que esto realmente sea cierto. Pero hay que reconocer que si el 27 de septiembre hay un terremoto, es casi incuestionable. Ok, ahora eso no es lo realmente importante porque un terremoto afecta a una gran cantidad de personas de una localidad específica o probablemente quizás a todo un país. Pero qué pasa si yo te digo que personas con un conocimiento ancestral han utilizado el sol para manipular a toda la humanidad. Y para eso me estoy basando en parte de la información de este gran hombre que yo siempre he mirado de pequeño, que se llama David Icke. Y antes de que veamos el primer video, que es introductor, Felipe, quiero que ponga atención, porque tiene que ver con los procesos políticos. Quiero citar algo que él recoge de Schopenhauer, que dice... Toda verdad pasa primero por tres estadios. Primero se ridiculiza, después se combate violentamente y finalmente se acepta como un hecho natural. Vamos con el primer video, por favor. Es maravilloso como la religión, que combatan y conflictan con los otros, actualmente vienen a las mismas personas. La misma historia, también, cuando miras en cuenta. Así que se ponen diferentes aspectos de la herde contra los otros. La religión es ponen contra la religión. La política es ponen contra la política. La teoría contra la teoría. Y así, se ponen los normas que crean la herde, y luego la herde es sete a war con la herde. Y mientras estamos cussando each other, y fighting each other, y blaming each other, la gente es ponen contra los otros elementos, y creando el clave, el clave que es necesario para la gente a control, la gente a divide y rule. Durante la última guerra, la II World War, la far, 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 far left, as symbolized by Joseph Stalin, communism, was played off against the opposite. The far, 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 far right, symbolized by Adolf Hitler, the Nazis. Now, they had to be opposites, because we're told they are. That's the left, that's the right. Wow, let's have a look at them. Let's just check this one out. The far, 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 far left, as symbolized by Joseph Stalin, was in to centralized control, military dictatorship, and concentration camps. Now, the far, 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 far right must have been very different, because they're opposites. I read it somewhere. The far, far, far right, are in to centralized control, military dictatorship, and concentration camps. The far, 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 far. Finally, the only thing that they want is centralizing the power, where they don't question anything of what they do. And so, like, they're going to demonstrate that the main goal of the creedness, whether religion or political, they're based on the same principles, or they're based on the same principles, because, in reality, it's the same person here, that wants the same result by the different paths. Okay. And now, the great secret. How do you do? 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 A picture I took of a partial eclipse of the sun on a pyramid at Chichen Itza in the Yucatan, a Maya pyramid, and understanding the two levels of knowledge of the sun from the ancient world to today is to understand much about this manipulation and what's been happening in the world. On one level, the masses obviously focused on the sun because of its heat and warmth and its effects on their lives and their crops and all that stuff. But the few at the top of these pyramids of control, the advanced race or races, if you like, they understood the much bigger nature of the sun. The fact that it is not just a source of heat and light, it is a fantastic generator of magnetic electrical energy which is affecting life on Earth second by second by second by second. Have a look at the nature of this knowledge of the sun. What you're going to see now are sunspots. Great arcs of fantastic energy that are emitted from the sun in cycles. Sometimes they're very powerful, sometimes they're less powerful. And the sun is 99% of the mass of the solar system. When it changes, everything changes. So, when the sun changes, we change. We are encouraged at some points to be open to more aggression or more this or more that. Now, if you know that, and you know that at certain times the mass consciousness is more likely to react in a certain way, then you know, as you're manipulating the world, when to have your wars, when to have your economic collapses. And this is why, as many researchers, not just myself, have established, that these events tend to happen in key years relating to sunspot and sun energy cycles. De hecho, en la larga exposición de más de cuatro horas que esta señora nos explica, nos dice que en términos de seguir todo el comportamiento del sol, cuando en el hemisferio de arriba han ocurrido grandes manchas solares que solamente ocurren cada ciento miles de años, todas y cada una coinciden con el nacimiento y caída del hemisferio romano, los sotomanos también, la conquista y descubrimiento de América. Todo está hecho de una forma controlada para que, entendiendo que el mundo entero en ese momento está más receptivo, más agresivo, más desconfiado, y ahí le meten miedo y hacen caer edificios con través de aviones comerciales, para que todos digan, sí, indudablemente lo que necesitamos es ir a atacar a ellos antes que no ataquen a nosotros. Ellos, a través del conocimiento del sol, han sabido cómo llevar de la forma más natural lo que nuestras necesidades artificiales a través de su propia manipulación para su propia conveniencia. Solo para terminar, quiero decirle, Obama, en esta desgracia económica en la que está cayendo Estados Unidos, y probablemente para impulsar el amero, van a saber qué sacanquillo van a hacer, acaba de lanzar hace poco la idea de comenzar a usar ya chips dentro de los cuerpos. Bueno, dio nueva noticia, ¿cierto?, que le aporta un gran arroz. Dice que eso podría agilizar el sistema económico, porque va a tener una especie de carnet de identidad, así poco menos que un código de barra. Lo que están queriendo evitar es el último y más importante cambio en las manchas solares que va a afectar a nuestro planeta, que va a ocurrir en diciembre del próximo año. ¿Por qué lo quieren evitar? Porque ese es el único que es abiertamente positivo para todos los otros, y ellos necesitan tapar nuestra frecuencia para que no percibamos y tengamos el cambio que tanto hemos esperado. Último video, un minuto y cerramos el tema, por favor. Esto es lo que nos espera el próximo año. El sistema solar también está viajando alrededor de un punto central. Y ese punto central es conocido symbolicamente como el Sun Black, un centro galactic, y es que hace 26,000 años para el sistema solar ir alrededor de ese Sun, y estamos ahora en el proceso de completar uno de esos 26,000 años de ciclos, que es por eso el mundo está cambiando y va a cambiar dramatically en los próximos 15 años hasta 2012. Así que, de nuevo, este símbolo sigue creciendo. Sí, señor. El próximo año, cuando el Sun Negro o el de Grand Rift, como le llamaban o la traducción gringa de los mayas, que es el centro vacío de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con el cometa, más el Sol, más el resto del planeta, más la Tierra, va a provocar un nivel de frecuencia que tú vas a decir, entiendo, por fin entiendo, descubro, vas a tener un espacio de claridad absoluta. Ellos lo quieren tapar. Pero más de esto lo haremos en otra oportunidad. Espero les haya salido. Muchas gracias. Yo me arriesgo al contar estas cosas, pero ahí está.